¿Qué pasa Warhammeros? Bienvenidos de vuelta una vez más aquí a Mundo Warhammer, vuestro canal de Warhammer Fantasy y Warhammer 40.000 en español. Soy Mayor Z y vuelvo una vez más con todos vosotros al canal con noticias de Total War Warhammer, Total War Warhammer 2, y es que mañana tenemos nuevo update en el juego con contenido gratuito, aparte de un montón de bug fixes. Lo más importante y lo que tenéis que saber es que tendremos un nuevo mago, pues tenemos que pensar que para el imperio que será el mago amatista, el que controla el saber de la muerte. Tengamos en cuenta que este saber que viene representado con el color morado y demás ya lo teníamos, como por ejemplo los condes vampiro y demás, pero el imperio también maneja estos poderes. Un poco el trasfondo que os puedo comentar que tendría, digamos, todo este personaje y demás es que sí que existe, pues un colegio de la magia centrado en estos poderes, que es unos conocimientos bastante hermanos frente a lo que sería la negromancia, es bastante cercano a la negromancia, solo que hay una diferencia de conceptos y también del uso de estas magias. Y bueno, pues existe una diferencia, por supuesto, entre lo que es un negromante y lo que es un vago de este estilo. Estos utilizan la magia de la muerte, pueden matarte y demás con su magia, pero aunque también, por ejemplo, podrían resucitar muertos, no intentan desafiar a la muerte, no desafían a la muerte, o sea, no son liches, vamos a decir así, y no pretenden ni convertirse en vampiros ni cosas del estilo, no juegan con ese tipo de cosas, no quieren convertirse en seres inmortales, abrazan la muerte, en fin, es una filosofía diferente, pero sí que juegan con esas artes que no están muy bien vistas por parte del vulgo dentro del imperio. Entonces, ahí lleváis esa buena explicación con toques de lore, y me imagino que la pasiva será la misma de, bueno, absorción vital y demás, que tendrá a lo mejor más poder en el campo de batalla, y pues tendrá todo este rollo de hechizos como destino de Juna y demás. Me esperaría eso. Y bueno, pues una fuerza más para el imperio, una unidad más para el imperio, en este sentido, bastante plausible. Yo lo quería ver, bueno, si algo tiene de bueno el imperio, es sobre todo la versatilidad o la variedad de componentes que tiene dentro de sí, el roster tan inmenso que tiene, magos de todas las disciplinas, con los colegios de la magia que salieron después de la ayuda de Teclis y demás, toda la artillería, y bueno, todavía nos queda, ¿no? Que sé yo, por decir algo, nos quedaría ver el ingeniero y su montura, en fin, de todo. Hay diferentes tipos de tanques de vapor, nos quedarían todavía más cosas del imperio. De hecho, ahora mismo, tampoco estoy pensando muy fuertemente en ello, pero no recuerdo si a lo mejor nos quedan todavía más saberes todavía de la magia. El caso es que, bueno, tiene unas pintas que me ha recordado bastante por un poco el rollo de las barbitas y tal, a Total War, los tres reinos, que saldrá ya dentro de poco más de una semana. Entonces, no sé si es algo medianamente intencionado, pero bueno, aquí tenemos un poco de contenido antes del gran próximo producto de Total War. Entonces, ¿qué va a contener este update mañana? Pues aparte de este mago, que lo tendremos en la campaña de los imperios mortales, aquí nos lo resaltan, porque, claro, no podemos jugar con el imperio en los conceptos, en los momentos de la campaña del vórtice, pues tenemos una serie de cambios que son fixes, mejoras o arreglos de cosillas que no me voy a parar a señalar, porque son un montón, pero sí tenemos unas cuantas cositas de balance bastante curiosas. Y salen ganando, de hecho, los hombres bestia, ganando sobre todo más daño por penetración, tanto como, en el caso del gigante, como el Zygor, pero es que encima el Zygor gana mucho ataque de melee básico y encima 800 más de vida. Es cierto que el Zygor tenía un poco esta doble vía de ser, por un lado, la artillería de los hombres bestia, pero también, como podéis haber experimentado, pues un apoyo interesante en combate cuerpo a cuerpo. Se le puede desmoralizar o rodear más o menos fácil, pero bueno, parece que ahora mismo, pues era todavía más viable para, digamos, esa entrada en el combate cuerpo a cuerpo. Ya digo, desde mi parte, yo os recomiendo que siempre apoyéis a un Zygor con un poquito de infantería, no lo enviéis solo, pero bueno, fijaos que aparte de eso, pues tienen los lanceros Ungor, un poquito más de liderazgo y un poco menos de bonus de carga. Por lo general, ganan los hombres bestia. Pero aparte de esto, vais a fijaros que van a nerfear a Lord Kroak. Esto yo creo que era evidente, porque cuando ya salió Lord Kroak como contenido adicional gratuito en el juego y demás, yo os comentaba, esto es lo más importante de todo el update, porque es lo más efectivo. Este sí que mata de verdad con su magia, ¿no? Y bueno, efectivamente lo que van a hacer es disminuir un 10% la efectividad de sus hechizos y van a subirle, según parece que leo por aquí, pues en 100 puntos el precio multijugador. Dentro de lo que cabe, tampoco me parece algo para llevarme las manos a la cabeza, yo me seguiría sacando al señor Kroak. Y aparte de eso, si debiésemos de señalar a lo mejor algo más, aparte de lo que ya os he comentado, algo que sí me ha llamado mucho la atención es sobre todo la bajada en precio, tanto en multijugador como a nivel global, de los lanzadores de viento envenenado. Hay diferentes cambios más o menos relevantes dentro de lo que son los scavens, sobre todo, o sea, porque en otros hay quizás más cambios, pero los que más atención, bueno, pues me han llevado a generar, pues son estos de los scavens. Aquí veis un poquito más de coste con los Rating Gunners, con los de las ametralladoras, y les han quitado un poco más también la precisión a la hora de disparar, que igualmente ya en un principio, cuando salieron, creo que se veía la diferencia entre los Mosqueteros de Jezail y las amerratadoras. Las amerratadoras están para meter daño de bulto, es decir, contra monstruos más grandes, contra formaciones cerradas de infantería, mientras que ya los francotiradores, pues hacen su trabajo como tiradores, pero parece que lo van a acentuar un poquito más. Y luego fijaos que también le han sumado 30 de armadura, que no es poco, a los lanzallamas de disformidad. Así que os dejaré link abajo en la descripción para que os veáis todo esto de forma un poco más detallada. No quería hacer un vídeo repasando absolutamente todo porque se me podría hacer tremendamente largo y algunas cosas que son verdaderas tonterías, sobre todo los fixes. Lo que más me interesa son los cambios de balance. Os he comentado los que creo que son los más importantes. Pero bueno, lo más relevante de este vídeo, que os tiene que quedar mañana, nuevo personaje para el Imperio, el Mago Amatista, pues con este poder de la muerte, que, oye, pues tiene que ser muy guapo para seguir concentrando ese daño. Siempre me ha parecido quizás el poder más útil dentro de lo ofensivo. Pues no genera a lo mejor grandes sinergias, no genera sinergias, pero bueno, pues tienes el Sorbet del Espíritu para matar personajes o apoyar quizás contra monstruos y luego destino de Juna para concentrar daño sobre unidades un poco, a lo mejor, más especiales, de mil puntos para arriba que quieras realmente matar. Y bueno, ya tienes alguna cosilla para generar terror y algunas herramientas bastante curiosas. Me gusta el poder de la muerte. Dejadme comentarios para saber qué os ha parecido. ¿Esperabais a este personaje? ¿Le queréis ver dentro? Todavía nos queda, ¿eh? Ya digo, por ver del Imperio. En fin, aquí dejo toda esta información y sabed que me tenéis en redes sociales con mucho más. Twitter, Facebook e Instagram. Bienvenidos a los nuevos, bienvenidos a los de siempre. Sencillamente, que la fe de Sigmar sea con vosotros y ya nos vemos en la próxima. ¡Gitad!